Hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, champaña, cazuela, vino blanco del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa. Fruto de tantos años lleno de penas blancas. Recuerdo que hubo discursos, hasta me tomaron fotos con la vieja engrasada. Bueno, como es lógico, ya luego nada es importante, solo importa el trago, la comida y el baile. Yo lo miro de lejos, los niños están grandes, mi hija, su novio, mi hijo y su compadre. Yo como una copa solo, mi mujer con los platos, en un rincón la busco, escondida de todos. Amigos, hola vieja, bailamos, ¿qué importa en todos estos? Es que no importa ni la casa, aquí lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Ven, bebe tú de mi copa como en los tiempos cidos, que yo bebo de la tuya. Amigos, amigos. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves, a escondidas para poder hablar. Pienso, ¿qué pasaría si me descubrieran contándote en secreto y siniestras ideas? La casa nueva. ¿Cuál casa? Si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casa. Pero desde hoy, la casa de los viejos, para bailar a solas, este necesito añejo. Míralos, se van. Estoy medio borracho, parece. Se van, se van felices. Tú te pones más vieja. Yo más viejo y más triste. En fin. Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo o nada, tenemos nueva casa. Déjame bailar contigo la alegría, lindamente como paz. Sí, amor, amor. Déjame saber si es cierto que nadie nos guida la felicidad. Amor, amor, amor. La casa nueva. Nuestra casa. Gracias, muy amable. Dios los bendiga a todos.